Germán, es el discurso de la polarización del odio del otro, no del nosotros, el de ellos y nosotros acá, el que es mucho más efectivo en el ejercicio de la política colombiana, porque terminamos siempre en campañas electorales o en procesos sociales que se definen a través de unos allá, otros acá que somos diferentes e irreconciliables. ¿Qué es lo que subyace eso? ¿Y por qué es tan fácil reproducirlo en los diferentes medios, sea de televisión, de prensa, de radio? ¿Por qué es tan fácil que esa narrativa coja fuerza? Es una forma de proceder que no solamente es de los colombianos, es de las situaciones extremas de polarización. Estoy recordando una investigación que ha hecho el Pew Center en los Estados Unidos sobre el periodo del presidente Trump y particularmente el final que termina en ese acto de representación de la barbarie que es la toma del Capitolio. O sea, el acá y el allá. ¿Por qué ese acá y ese allá? El Pew dice, lo que se constató son efectos burbuja. La burbuja de los republicanos que les llevaba a no consultar, sino los medios de su orilla, y la burbuja demócrata que hacían exactamente lo mismo. Y algo parecido está sucediendo en nuestro país. El problema no es solamente que el tema sea comprendido como un problema de elecciones. Eso es ponerse uno las gafas de la miopía. Con las gafas de la miopía solamente veo hasta el 22. Pero hay que quitarse esas gafas de la miopía y hay que ponerse las gafas del país, las gafas de los territorios, las gafas de los procesos que se viven en la región, que se han vivido, como señaló Ángel, en todos estos años. Y preguntarse ya no por lo que uno se pregunta cuando se pone las gafas de la miopía, preguntarse qué es lo que pasa realmente en este país. Y esa es una pregunta válida, no solamente para el gobierno del presidente Duque, no solamente para el comité de paro, sino para los colombianos. Por ejemplo, nosotros, los investigadores, los profesores de las universidades, debemos preguntarnos cuál es el país que pasa por nuestras clases, por nuestras investigaciones, por nuestros estudios. Y cada vez los gobiernos serán los gobiernos, como lo dijo Gabo, de las cumbres de la Plaza de Bolívar, y cada vez más deberán ser los gobiernos de la vida que se trenza, que se teje en lo local y en lo territorial. Gracias.